¡Buenos días, mi gente hermosa Cuerpos Latina! Bueno, mis amores, para mí es un placer hacer este video con todo el amor del mundo. Para los que no me conocen, soy Dianita Fick, mejor conocida como Cuerpo Latino. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, arroba Dianita Fick, en TikTok, arroba Dianita Fick, en Quay, arroba Dianita Fick, Cuerpo Latino, y vamos con todo. Mis amores, voy a hacer un video especialmente para todas esas chicas que me dicen, Dianita, explícame cómo hago para hacerme los masajes en el brazo, enséñame. Y bueno, mi amor, yo te voy a enseñar Cuerpo Latino porque llegué para esa mujer, para darte todos los secretos y que puedas ver esos resultados. Mira cómo van mis brazos, Cuerpo Latino, apúntate palo, mira, ¿ve? Yo le he dado palo parejo a estos brazos, a toda esta zona, con mi machucador de ajo, que para mí ha sido súper clave y siempre te lo digo. Si no tienes machucador de ajo y estás iniciando, no te preocupes porque acabamos de utilizar solo las manos. Así que mi amor, bienvenida a mi canal y vamos con todo. Cuerpo Latino, quieres eliminar esas alas de murciélago, quieres ponerte una blusa que te quede hermosa. Así que arrancamos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a hacer un masaje reductor con madero terapia casero. Acá tengo aceite de mi preferencia. Acá tengo del Instituto Español, tengo aceite de coco. Machucador de ajo. Dianita, ¿pero dónde consigo eso? ¿Dónde? No lo encuentro, mi amor. En un supermercado donde vendan utensilios de cocina, ahí lo va a conseguir el rodillo, mi amor. Miren, con esto la gente hace los panes, hacen tantas cosas. Esto es un rodillo que sale en un dólar. Así que mi amor, con esto vamos a empezar a definir ese cuerpo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Te voy a regalar tres técnicas súper sencillas para que vayas aprendiendo cómo darte tus masajes reductores, mi amor. Y te lo hagas de dos a tres veces a la semana. Sencillo. No lo vas a hacer todos los días, cuerpo Latino. Quiero que entiendas que es algo nuevo. Entonces, si estás iniciando y te das un poco fuerte, también van a salir morados, ¿ok? Aparte de eso, que acá tenemos mucha, mucha grasa. Retenemos líquido. Entonces, cuando hacemos movimiento, obviamente la piel es un poco delicada y salen los morados. No te preocupes, los primeros días sucederán. De resto, mi amor, la piel se adapta a todo. Así que le vamos a dar palo parejo. Lo primero que voy a hacer, cuerpo Latino, utilizo aceite hidratante. Dianita, no tengo aceite hidratante, ¿qué hago? Utiliza cremita. Dianita, no tengo crema, utiliza aceite de bebé. Así que cuerpo Latino, le colocamos aceitico a las dos manos. ¿Cuántos minutos voy a hacerme en los brazos? Diez minutos cada brazo. Diez minutos un brazo, luego diez minutos el otro. Así de sencillo, cuerpo Latino. Así que, mi amor, prepárate porque vamos a eliminar esas alas de murciélago. Mira, a mí todavía me queda. Ay, no, que ella no tiene. Yo también tengo, tengo grasas, tengo el líquido retenido. Tengo de todo, cuerpo Latino. Nosotras las mujeres, por naturaleza, acumulamos líquido. La celulitis, que es un poquito complicada, pero a punto de masaje, a mí me ha salido. Aumentame tu experiencia. Primera técnica, cuerpo Latino, mira, le coloco aceitico, activo los ganglios axilares. Mira, ve, pequeños movimientos, movimientos circular, cuento hasta diez. Pequeños bombeos, bombeo una parte, bombeo la otra. Y primera técnica, lo primero que voy a hacer, voy a estimular todo el brazo. Puedo hacer estas pequeñas palmadas al centro, atrás. Le estoy diciendo, mami, prepárate, porque lo que viene es bueno y se van esas alas de murciélagos, porque sé. Lo preparo por un minuto y voy a hacer pequeños, voy a prensar un poco la piel. Mira, ve, eso también nos ayuda muchísimo con la circulación, cuerpo Latino. Prenso de frente, prenso a los lados. Prenso abajo. Y comenzamos, comenzamos, cuerpo Latino. Primera técnica, mira, acá está el hombro, ¿ok? Y abajo está esta división, mi amor, mira. Primera técnica, vamos a agarrar el brazo como que si fuese un pan. Mira, ve, vamos a darle estos pequeños movimientos. Mira cómo se ve la celulitis, cuerpo Latino, mira. Mira cómo se ve eso, ahí hay grasa parejo. Empezamos a remover de esta forma. Remuevo cuerpos latinos por 20 segundos. Y luego, ¿qué hago? Voy a drenar. ¿A dónde, Dianita? Voy a drenar. Siempre drena hacia los ganglios axilares, ¿ok? Primera técnica, lo hago cuatro veces. Empiezo a remover, remuevo, remuevo y ¿qué hago? Siempre voy a enviar a los ganglios axilares, ¿ok? 20 segundos y luego, ¿qué hago? Dreno. Mira cómo voy a drenar. Siempre dreno, siempre enviando a dónde? A la axila. Trabaja el brazo por donde tú quieras, pero dréname siempre a los ganglios axilares. Segunda técnica, cuerpos latinos. Mira, coloca el brazo de esta forma, el pulgar abajo, los dedos arriba. Mira, ¿ves? Mira. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Haces un poquito de presión. Lo trabajo por 20 segundos y luego, ¿qué hago? Voy a drenar. Voy a drenar. Estoy trabajando esta zona debajo del hombro. Y siempre. Cuerpo latino, tercera técnica. Solamente estoy utilizando las manos. Me voy con los nudillos. Mira, ¿ves? Coloco el brazo de esta forma. Empiezo a darle movimiento circular. Mira, ¿ves? Movimiento circular. Voy a empezar a remover toda esa grasa. Todo eso se va a ir. Trabajo por 15, 20 segundos y luego, ¿qué hago? Dreno. 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 Ahora, mira cómo ya se ve el bracito, se ve más lindo. Ahora, cuerpos latinos. En esta zona, esto, acá acumulamos full grasa. Mira cómo voy a hacer el movimiento, ¿ves? Con esta, el anular y el del medio, o todos juntos. Trabajo por 20 segundos y luego, dreno. Esto es todo. Solamente con los nudillos, simplemente hice estos movimientos. Ahora, me voy con el machucador, machucador, machucador. Con el machucador de ajo, cuerpos latinos. Coloco el brazo de esta forma. Movimientos adelante, atrás y luego, dreno. Bueno, esto es todo.